Volkswagen T1 ha sido durante los últimos años uno de los SUVs favoritos y más vendidos en México principalmente por la durabilidad, equipamiento, calidad, conjunto mecánico y espacio al interior y por eso hoy tengo para ti este, el modelo 2022 en su versión R-Line para que juntos veamos puntos fuertes, áreas de mejora, si puede ser el mejor vehículo para ti y lo más importante, si justifica los 762 mil pesos que cuesta así que juntos, vamos a conocerlo Comenzando por el frente y justo aquí veremos los principales cambios que tuvo para este año, el 2022 con este facelift de media vida, que son principalmente en estos faros que eliminan esa forma cuadrada que tenía el facelift anterior que de alguna manera lucía algo vieja en diseño o desactualizada ahora son más alargados y creo que sí, lograron darnos esta esencia un vehículo más llamativo y más deportivo y más por esta facia que es totalmente nueva que es mucho más ancha, mucho más afilada y que apunta hacia abajo buscando acentuar este enfoque deportivo en estas versiones R-Line tiene cromo en la parrilla como lo estamos viendo cromo en la facia junto con gloss black realmente creo que el diseño mejoró mucho porque si bien es un facelift y mantiene la esencia de Tiguan de alguna manera lograron darnos un vehículo mucho más moderno más deportivo y más llamativo hablando de los faros, estos son buenísimos por la tecnología el alcance y la luminosidad son dos proyectores LED para altas y bajas direccionales, luz diurna y como lo estás viendo no tiene luz y rompeniebla porque cuando los faros son tan buenos como estos estas no son necesarias hablando del equipamiento creo que por el rango de precios nos queda de ver un poquito aquí al exterior ¿por qué? tiene luces automáticas, sí, y sensores delanteros pero por el rango de precios y por lo que ofrecen sus rivales podría tener un monitoreo 360 grados o mínimo una cámara frontal déjame en los comentarios si estás de acuerdo con esto pero pasemos al lateral donde comenzaremos a ver sus principales fortalezas y la primera es que es un vehículo bastante grande mide 4.7 metros de largo mucho espacio en la segunda fila de asientos y en la cajuela pero de eso hablaremos más adelante y algo importante a mencionar en este lateral es que el diseño no es aburrido como en otros SUVs compactos tiene rieles porta equipaje cromo en los cristales, gloss black unas líneas de diseño bastante marcadas en las puertas y este inserto en la parte baja de estas mismas que hace que se vea más llamativo y más ancho y en el equipamiento lateral no falla tiene espejos laterales abatibles eléctricamente sensor de punto ciego y luz direccional las dos manijas delanteras tienen apertura por presencia apretando para abrir e igual para cerrar y cerramos el diseño con rines en aluminio de 19 pulgadas en color negro únicos para esta versión R-Line con el motor 2 litros ya que la versión R-Line con el motor 1.4 son color bitono o aluminio me parece y como datos técnicos frena de disco en las cuatro ruedas suspensión delantera independiente Backperson y trasera independiente Multilink los cambios para la parte trasera de T1 son realmente muy pocos únicamente el logo y el nombre que ahora está en el centro pero sigue siendo llamativa principalmente por el cromo de la fascia el gloss black y la doble salida de escape cromada aunque esta es falsa únicamente estética las calaveras son con puros focos LED en los de noche stops reversas y direccionales y acá atrás tenemos sensores y una cámara con guías dinámicas pero lo repito por el rango de precios debería tener un monitoreo 360 grados pero veamos algo muy interesante el espacio de la cajuela ya te lo dije en el lateral esta T1 es de los SUVs compactos más grandes del segmento y lo vemos aquí el espacio es enorme y sin exagerar pueden caber yo creo que 5 o 6 maletas de buen tamaño si las sabes acomodar y esto es también porque T1 se vende con opción de 3 filas de asientos en versiones inferiores para que lo tengas en cuenta además encuentras un cubre equipajes ganchitos huecos de almacenamiento una luz y palancas de cada lado para abatir muy fácil la segunda fila de asientos y debajo del suelo encuentras la llanta de refacción de uso temporal y la herramienta y ya que estás dentro de T1 creo que rápidamente entiendes por qué cuesta lo que cuesta y qué es lo que busca ofrecernos equipamiento robustez durabilidad y mucha calidad junto con una atmósfera que no encontramos en todos los SUVs compactos y tampoco en SUVs medianos primero los materiales son de muy buena calidad no hay nada más que decir son materiales suaves en las puertas en el tablero en la parte baja insertos tipo aluminio tipo madera y luz ambiental con diferentes colores los asientos son forrados en piel sintética y tienen este contraste en color como vino café y color negro pero un punto negativo aquí es que el asiento del pasajero es de ajuste mecánico no puede ser en un vehículo de 762 mil pesos pero el del conductor es de ajuste eléctrico y tiene tres memorias el volante está forrado en piel multifunciones muy ergonómico y tiene paletas de cambio en el panel tenemos una pantalla enorme con mucha información muy buena calidad una muy buena interfaz y todo lo que tienes aquí es información muy útil que la vas a aprovechar mucho en tus viajes en el centro una pantalla de 8 pulgadas que tiene muy buena calidad muy buena interfaz también compatibilidad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay debajo aire acondicionado automático de doble zona los asientos se calientan y se enfrían más abajo dos puertos USB de carga rápida tipo C y una toma de corriente de 12 volts junto con un cargador inalámbrico cosa que no falta en los vehículos actuales la palanca de velocidades el botón de encendido que está aquí abajo freno de mano de botón modos de manejo portavasos descansa brazos tienes muchos huecos de almacenamiento también un punto importante espejo retrovisor electro panorámico luces de lectura con focos LED y cerramos con un techo panorámico que es enorme ya que llega al final de la segunda fila de asientos realmente en el equipamiento calidad durabilidad y lo que busca ofrecernos no hay queja alguna aquí en el interior de lo más importante en cualquier SUV es la segunda fila de asientos por el espacio por el equipamiento y la atmósfera general tanto de calidad como de confort y aquí que tenemos de entrada una selección de materiales que es buenísima en las puertas insertos tipo madera tipo aluminio más suave donde descansamos el brazo y este contraste de colores que realmente pocas veces lo encontramos en SUVs compactos que se agradece bastante y que también de esta manera busca justificar su rango de precios hablando del espacio no hay nada que decir es una camioneta enorme como lo estás viendo tengo uno dos tres cuatro y un poquito más de espacio entre mis rodillas y el respaldo y además puedo meter mis pies bueno realmente los puedo estirar completamente debajo del asiento y también tienes más espacio o bueno más espacio para cabeza o la segunda fila de asientos ya que esta banca es movible la puedes recorrer hacia delante o hacia atrás y para la cabeza tengo un puño de separación además de que este respaldo también es reclinable y en el equipamiento no falta nada es sobresaliente de entrada tenemos agarraderas luces con focos LED en el centro una tercera zona de aire acondicionado cosa que igual rara vez se encuentra en un SUV compacto salida un puerto USB tipo C de carga rápida y una toma de corriente de 12 volts revisteros en los asientos en la parte de abajo y arriba para el celular bastante fácil y un descanse de brazos con espacio para dos vasos y en la seguridad no puede fallar tres cabeceras ajustables tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix para tus bendiciones realmente creo que esta Volkswagen T1 es uno de los mejores SUVs compactos en México en todas sus versiones de equipamiento porque si tal vez sea más costoso que otros pero lo justifica por la calidad por el equipamiento por el refinamiento espacio al interior y también el conjunto mecánico se vende en México en tres versiones diferentes yo estuve probando la versión R-Line con el motor dos litros turbo que es la más equipada y que cuesta 762.990 pesos que si es costosa es el producto más caro dentro del segmento si es una realidad pero lo justifica principalmente por el motor y porque busca darnos deportividad buen manejo y sensaciones muy diferentes a prácticamente todos los SUVs compactos es una realidad que hay productos que tienen más potencia como CX-5 sí pero no tiene este refinamiento este equipamiento y este nivel de la seguridad hablemos en general de la Volkswagen T1 y lo que encuentras en todas las versiones las primeras tres tienen un motor de 1.4 litros turbo cargado con 150 caballos de potencia tracción delantera y en esta el motor 2 litros turbo cargado con 180 caballos de potencia una transmisión DSG de 7 velocidades y tracción 4 motion por eso el manejo es tan bueno y por eso es un vehículo más costoso pero inicia más o menos en los 549.990 pesos la primera versión y está en el rango de precios de prácticamente todos los SUVs compactos hablando primero de la seguridad T1 es sobresaliente en todas sus versiones al igual que RAV4 al igual que Forrester y al igual que Peugeot 3008 porque tiene seis bolsas de aire una muy buena estructura y además asistentes preventivos de accidentes desde la primera versión de equipamiento mantenimiento de carril alerta de colisión con freno autónomo de emergencia y control crucero adaptativo y en esta la más equipada agrega cositas más como control de descenso en pendientes porque también tiene un enfoque como aventurero off-road sin tener totalmente este enfoque para tratarla mal pero si cuenta con la atracción además de alerta de tráfico cruzado y sensor de punto ciego en la seguridad nada que decir ahora vayamos a los puntos fuertes el primero sin duda alguna es el equipamiento es el SUV compacto más equipado y no podría ser de otra manera considerando su rango de precios tienes por el exterior una muy buena tecnología de iluminación sensores traseros delanteros cámara al interior un panel digital una muy buena pantalla aire de tres zonas cargador por inducción quemacocos luces con focos led iluminación ambiental si ya todo te lo dije hace unos momentos en la parte descriptiva pero no todo puede ser perfecto en el equipamiento principalmente le falta un monitoreo 360 grados o una cámara frontal y que el asiento del copiloto sea eléctrico son detallitos curiosos porque tienes un vehículo muy bien equipado muy bien refinado y de los más costosos y esos dos puntitos le faltan ¿está mal? no sé realmente no sé cómo decirlo porque por este rango de precios por casi 800 mil pesos para mí lo debería tener ya de serie pero bueno consideralo tú y déjame en los comentarios tú qué piensas otro punto fuerte es el espacio al interior T1 mide 4.7 metros de largo y el espacio tanto en la segunda fila de asientos como en la cajuela es enorme es un habitáculo aquí adelante muy espacioso muy grande te puedes estirar sin chocar las puertas como en CX5 por ejemplo tienes muchos huecos de almacenamiento y en la segunda fila de asientos buen espacio para tres personas con suficiente comodidad gorditos anchos o como los quieras meter y en la cajuela el equipaje de todos además de que allá atrás tienes una tercera zona de aire acondicionado puertos de carga tipo C y una toma de corriente de 12 volts entonces en el equipamiento y en la habitabilidad T1 para mí es un vehículo sobresaliente y otro punto más es el manejo y hablo de las dos versiones tanto con el motor 1.4 litros turbo como con este 2 litros turbo pero te voy a hablar de este que tiene una muy buena deportividad un muy buen manejo y una muy buena entrega de potencia ¿con esto realmente justifica su rango de precios? sí porque el enfoque es diferente el enfoque es para alguien que quiera tener buen espacio buen equipamiento un Volkswagen pero con mucha potencia quizá vienes de un GTI quizá vienes de un Jetta GLI y por tu familia por tus requerimientos necesitas un vehículo más grande pero no quieres perder tu esencia tu deportividad creo que esta T1 en esta versión R-Line con el motor 2 litros puede ser la mejor alternativa a compra lo mismo si vienes tal vez de una marca premium con más potencia pero requieres un vehículo más económico entre comillas pero con más espacio creo que esa puede ser una mejor alternativa para ti en el manejo no hay crítica alguna y esta Volkswagen T1 es el mejor SUV compacto que se maneja en México por la buena puesta a punto del motor la transmisión esta DSG de 7 velocidades lo hace muy bien es muy rápida y es una transmisión delicada no mala tómalo en cuenta también la buena puesta a punto de la suspensión que es ligeramente más rígida para darnos esta deportividad y esta sensación y también la dirección que es muy precisa y tiene un buen tacto entonces no tengas duda con el manejo y por esto esta Volkswagen T1 es un vehículo más costoso hablando de la calidad en este apartado cumple bien y creo que esto ya lo saben todas las personas que han convivido con un Volkswagen y por eso tiene muy buena reputación en México una muy buena selección de materiales insertos de madera iluminación ambiental tipo aluminio los asientos si bien no son los más cómodos porque no son tan acoginados son un poquito duros creo que logran darnos esta robustez y esta durabilidad aunque lo repito el asiento del pasajero tiene que ser eléctrico no puede ser mecánico por este rango de precios y menos con este enfoque y la calidad si te lo preguntas para mí es de las mejores dentro de los SUVs compactos en México únicamente pondría la par de esta Volkswagen T1 quizá a una Forester una 3008 y una Rapford no tanto por el diseño ni por el refinamiento sino por la durabilidad general que vamos a notar con el paso del tiempo y para cerrar los consumos de combustible únicamente para que lo tengas como dato me dio un consumo promedio de 7-8 kilómetros por litro pero considera esto que es un vehículo potente que tiene tracción en las cuatro ruedas que es más pesado y que es muy difícil no acelerarlo y sentir toda esta entrega de potencia y la tracción de las cuatro ruedas justo como lo voy a hacer en este momento de forma segura bajo la DSG revoluciono y el sonido del motor junto con la buena entrega de potencia y esta patada del torque realmente es muy buena y entonces ¿qué tenemos con esta Volkswagen T1? para mí uno de los mejores 3 SUVs compactos en México por todos los apartados que ofrece por la calidad refinamiento manejo espacio al interior y nivel de equipamiento realmente cumple en todo y esto es en todas las versiones de equipamiento bastante interesante hay puntos que sí podríamos criticar como el equipamiento ya lo viste con esta versión como el turbolag en las primeras versiones de equipamiento como quizá que el diseño no es tan atractivo como quizá no es la más equipada en las primeras pero es un vehículo muy completo muy equilibrado y que sin lugar a dudas si quieres comprarte un SUV compacto en cualquier versión de equipamiento en cualquier rango de precios de los 500 para arriba debes considerar esta Volkswagen T1 la tienes que ir a ver la tienes que ir a manejar para que tengas toda la experiencia las sensaciones y tomes la mejor decisión de compra déjame en los comentarios tú que piensas de este producto lo comprarías no lo comprarías es costoso justifica su rango de precios o por qué otro SUV compacto te irías por una Rapford por una Sportage por una Tucson por una Forester 3008 o Mazda CX-5 Nissan X-Trail o Renault Colos por mencionar algunas porque son muchísimas suscríbete a mi canal déjame tus comentarios tu like y no olvides que nos vemos muy pronto con un nuevo video ¡Suscríbete al canal!